Este año la Liga Show Adelante estrena el Test del Entrenador. Esta semana, Manolo Díaz es su protagonista. Tras 11 años en las categorías inferiores del Real Madrid, esta temporada empezó una nueva etapa en la Ponferradina. El equipo está en play-off de ascenso y quiere seguir progresando y aportando cosas al club de Ponferrada. ¿Tu lugar favorito de la ciudad? El Toralín, que es donde paso mayor tiempo posible. ¿Desplazamiento favorito de la Liga Adelante? Gijón, porque creo que el campo es maravilloso, el equipo es un equipo histórico, que trabaja con la cantera, lo cual yo he vivido mucho tiempo, y es una ciudad votada para el club. ¿Morir con tus ideas o aceptar opinión de despachos? No soy un talibán de las ideas. Me gusta tener capacidad para poder cambiar, si todo es cambiar, y lo veo normal, cambio. ¿En el descanso eres más de gritar o animar? Creo que a veces hay que gritar para que el jugador note el cambio de tono y también de ánimos, porque, obviamente, en el deporte siempre que se tiene un bajón hay que intentar superarlo con ánimos. ¿Cómo recuerda su debut en los banquillos? Si hablo como profesional en segunda división A, fue el año pasado contra la neumacia, y hacía un frío tremendo, tremendo el frío que hacía. ¿Decisión más difícil que has tenido que tomar? Yo bronza por llegar. Si tuvieras una máquina del tiempo, ¿dónde irías? Bueno, yo soy profesor de historia en experiencia, con lo cual sí que me gustaría, muchas veces me he planteado tener un agujerito de vida en la media. Consejo para los jóvenes, que quieren ser futbolistas. Trabajo, humildad y normalidad. ¿En vacaciones, con móvil o sin? Quisiera sin móvil, pero realmente demostró que vivimos prácticamente sin posible. ¿Quién es lo más importante en la vida? Ser normal, vivir sin dañar a nadie y disfrutar de la vida.